Buenas noches, buenas noches, los saludo a Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos y a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo, gracias. Estamos en todas estas plataformas para que usted nos siga desde cualquier parte del mundo. Nos vamos con La Voz de Michoacán en su edición web. La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todos los días muy temprano y tiene su edición digital, la cual usted puede suscribirse ingresando a www.lavozdemichoacán.com.mx Vamos con La Voz de Michoacán. Estas notas que hoy veremos es un adelanto de lo que mañana usted podrá leer con detalle impreso. Michoacán asistoria en los cinco eventos nacionales de la CONADE del año y obtiene récord de medallas. Fiscal de la Ciudad de México acusa al de New York Times de sembrar mentira sobre espionaje. López Obrador espera que la UNAM cambie de rumbo con nuevo rector y deje de ser elitista. Bueno, si ser apolíticos y científicos quiere decir que sea elitista, no sabemos, a menos que tenga algo así que nos pruebe eso. El presidente, el INE debe ser autónomo, la universidad es autónoma si es su denominación, el poder judicial es autónomo, el Congreso no. Y el poder federal, por supuesto. Choque entre trailers y taxi deja a tres personas prensadas en culto del porvenir. Tremendo. Encendido de catedral será al ritmo de Adelita de Jorge Negrete por aniversario de la Revolución. Ay, contamina mucho, dicen estos encendidos. Bueno, dice, reducir el horario así es una tontera, dice Carlos Eldim, sobre jornada laboral de 40 horas. Abandonan a hombre moribundo y baleado en clínica de Apatzingán. Después de 60 años sin ser visto, hallan al estrambótico mamífero con púas y pico que pone huevos. Alfonso Martínez anuncia construcción de acuífero de la Mincita al Mercado Independencia. Clausura en casas de madera y cartón en área protegida, piedra del indio en Morelia. Pues siempre no faltan los hostigadores o los abusadores y abusivos que organizan grupos de gente necesitada para invadir predios. Y después, pues ponerse de acuerdo con los gobiernos en turno para allí, como se dice coloquialmente, hacerse una. Orientadores explican cómo elegir una carrera universitaria. Para hacer una buena selección de la carrera universitaria, los jóvenes necesitan considerar cuáles sus gustos y habilidades coincidieron orientadores de distintas instituciones. Gatilleros ultiman a dos hombres en Lomas de Rosario, Nuruapan. Recibe Julio Alberto Arreola, premio ALMA 2023. La entrega de este relevante galardón estuvo a cargo del presidente ejecutivo, presidenta ejecutiva de AMAC, Nayeli Gutiérrez Guijón, quien resaltó la importancia de la labor de Arreola Vázquez en el fortalecimiento de la comunidad de Páscaro y su compromiso con el bienestar de sus habitantes. Elon Musk realiza polémicas declaraciones sobre las que Israel debe hacer con miembros de Hamas. El millonario comentó en este caso, resulta, la decisión resulta idónea. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto, este tema que viene en Internacionales de la Voz de Michoacán, que usted verá mañana en detalle. Elon Musk, dueño de la empresa Telsa y Space X, comentó que le parece una decisión adecuada que Israel asesine a los miembros de Hamas para evitar ataques para ambas partes. Es apropiado para Israel encontrar a los miembros de Hamas y matarlos o incinerarlos, porque si no seguirán llegando, expresó. El millonario comentó que, aunque normalmente está en contra de suprimir las discusiones y el genocidio contra una comunidad, en este caso resulta la decisión idónea. Asimismo, comentó que el grupo de Hamas provocó la reacción de Israel, diciendo que ellos realmente querían provocar la respuesta más agresiva posible de Israel. Esta opinión resulta trascendente debido a que podría derivar en el financiamiento de la guerra en Medio Oriente. Actualmente, el conflicto bélico entre países supera a los 10.000 fallecidos en Gaza, sin distinguir entre militantes y civiles, mientras que en Israel 1.400 han muerto debido al ataque perpetrado por Hamas. Fuentes oficiales de Israel aseguran que sacará del poder a Hamas, destruyendo el territorio y erradicando a la población. En la misma entrevista, el heredero de minas de su familia explicó que, debido a la reciente adquisición de la red social Twitter, se volvió más políticamente activo, no dejan de ser polémicas estas declaraciones, que le van a causar problemas también a él. Si bien no estamos de acuerdo con los extremistas ni terroristas, ¿quién va a estar de acuerdo con estos grupos? Nadie. Bueno, en más información, también de la voz de Michoacán, tenemos... Ya habíamos dado la información de que Morelia pasó, ganó en penales a los venados de... ...de Yucatán, de Pansazo. Vamos a ver ahora cómo le va en la siguiente etapa. Nos vamos con información breve internacional para ustedes. Biden y Xi Jinping, primer presidente de China, estarán... Se reunirán el próximo 15 de noviembre, al margen del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, en San Francisco, confirmaron funcionarios de ambas potencias este viernes. Bueno, a este foro no quería ir López Obrador, parece. No sé si siempre se iba a ir. Es marginarse del mundo internacional, ¿no? Bueno... Importante. Cirujanos en Estados Unidos realizan el primer trasplante de ojo completo del mundo. Ayer veía las imágenes y se veía muerto ese ojo, quizás porque todavía no haya entrado en funciones, ¿verdad? Un equipo de cirujanos de Nueva York informó este jueves que habían realizado, vean ustedes, el primer trasplante en el mundo de un ojo entero, en un procedimiento descrito como un gran avance médico, aunque todavía no se sabe si el paciente recuperará realmente la vista. Muy arriesgada esta operación, ojalá no le cause problemas o alguna, se habla de posible infección tremenda que pueda originarle su muerte, o la adaptación a un órgano externo que tendría que ser utilizar medicamentos para no tener esas reacciones de rechazo. En fin, todo eso, pues, científicamente no podemos explicarlo porque no somos científicos, pero esos son los comentarios que hay al margen. Pero no deja de ser interesante esto, este avance, ¿no? En otra información, la cantante Sa lidera con nueve nominaciones una carrera a los Grammy denominada, dominada por mujeres. Atletas cubanas que pidieron asilo en Chile ya piensan en competir para este país. Los Beatles logran nuevo número uno en Reino Unido, más de medio siglo después. No sé si usted haya escuchado esta canción, vamos a ver, no la hemos escuchado. El sistema de salud de Gaza está de rodillas, alerta, jefe de la Organización Mundial de Salud. Pues una verdadera catástrofe. Fue realmente atroz también el ataque de Israel, claro, provocado primero por los extremistas de Hamas, pero fue, la respuesta fue brutal. El zoológico de Nicaragua abre sus puertas para exhibir a su raro puma albino. Vamos a ver, puma albino, el zoológico de Nicaragua, abrió sus puertas el viernes para que los visitantes conozcan. A Itzai, un puma albino de casi cuatro meses que ha causado sensación en las redes sociales desde que fue anunciado su nacimiento en agosto. Va a ser la atracción mundial. Bien, regresando, nos vamos ahora al Excelsior, el diario de la vida nacional y la voz de Michoacán, que nos tienen los siguientes. Por cierto, hoy se anunciaron los candidatos a gobernador por Morena, vamos a ver. Rocío Nale gana encuesta de Morena por candidatura de Veracruz, esto se veía venir. Guacho Díaz gana encuesta en Morena, respetará si Yucatán aplica paridad de género. Alejandro Armenta, es el mejor posicionado en la encuesta de Morena en Puebla. Y a Javier May y Yolanda Osuna, los mejor posicionados en Tabasco. Bueno, Margarita González obtiene la coordinación de Morena en Morelos, así es que será la candidata a la gubernatura allí en Morelos. Queda mejor posicionada en la encuesta, anunció Mario Delgado. Alejandro Armenta, es el mejor posicionado en la encuesta de Morena en Puebla. Alejandro Armenta. Bueno, vamos a ver quiénes son los otros que fueron anunciados el día de hoy. Rocío Nale, pues sí, ella era indiscutible para Veracruz, aunque no es de ahí. Guacho Díaz gana Morena, respetará si Yucatán aplica paridad de género. Bueno, consejería pide a Norma Piña a traer amparos contra extinción de 13 fideicomisos. Samuel García anuncia recorrido por México con Mariana y Mariel. Detienen a exalumno de la Universidad Autónoma de Puebla por extorsión y exigida liberación del servicio social. Uy, jule, qué flojito. Niño, se incendia al saltar arco en llamas en una competencia escolar. Conflictos en las Capuzas, coexceso de franeleros y desorden urbano. Pues sí, no hay Estado de Derecho. Va de nuevo, anuncia en reducción de agua en la Ciudad de México y Estado de México por sequía en Cozamala. Entre ellos, pues acá en la zona de la Cuenca de San Andrés. Y siguen sin llegar a acuerdos de que el gobierno de la Ciudad de México aporte dinero para que los dueños del bosque conserven este recurso. Xochitl Galvez recibe bastón de mando por parte del pueblo indígenas de Chiapas. Al recibir el bastón de mando, Xochitl Galvez se comprometió a hacer cumplir los acuerdos de San Andrés. Bueno, no sé de qué, de cuál pueblo originario, pues ya ve que ya López Obrador entregó el, ¿cómo se llama? El bastón de mando a Sheinbaum, pero es de Morena, pero se lo dieron los pueblos originarios cuando él fue ya investido como presidente de México. Ataque israelí a escuela, deja 50 muertos, van a 11.000 palestinos fallecidos. ¡Qué barbaridades! Vamos a ver otra información de la voz de Michoacán. Bueno, en este caso no. Vamos, ahí atentan contra el alcalde de Texitepec en Veracruz. Fue víctima de un ataque en el barrio de San Miguel a manos de sujetos que le dispararon. No se dice si quedó herido o no. Bueno, vamos a irnos a un corte y regresamos con más información. Vamos con el pronóstico del tiempo. Ven y vive el Festival de Música de Morelia del 10 al 19 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío Número 9, que se desplazará lentamente sobre el noreste de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, y puntuales muy fuertes en Coahuila. La masa de aire frío asociada al frente generará descenso de temperaturas en los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como evento de norte, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y el norte de Veracruz. Por otra parte, se prevén vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente y centro de México y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, en combinación con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, así como lluvias puntuales y chubascos en el resto de los estados del norte y en la mayor parte de los estados del centro, incluido el Valle de México, además de lluvias aisladas en el sur de la península de Baja California. Finalmente, otro canal de baja presión, pero este sobre el sureste del país y la entrada de aire húmedo proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, además de lluvias aisladas en Tabasco. ¡Gracias! Michoacán Construye en Morelia El gobierno de Michoacán destina más de 2 mil millones de pesos para obra pública en la capital michoacana, obras que atienden las necesidades de las y los michoacanos, como la rehabilitación de la carretera Coincio-La Huerta, el mantenimiento de ramal camelinas y el libramiento, el inicio de la construcción del segundo periférico, el puente vehicular de Villas del Pedregal, obras en 49 escuelas, la construcción de la Casa de Asistencia Social y el acceso al CRE del sistema DIC Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023 Artesanas y artesanos de todo el país reunidos en Michoacán, sus manos y corazón son capaces de crear magia de colores y formas únicas. Admira y adquiere las mejores piezas de México, del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2023. Sedes, Centro Cultural Clavijero y Casa de las Artesanías de Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Con 32 años de experiencia educativa, la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece maestrías en calidad de la educación, gestión empresarial, ciencias de la cultura física. Vivir la experiencia UBAC es vivir la verdadera vida universitaria. En Michoacán, las mujeres con cáncer reciben un apoyo mensual de 4 mil pesos para que no abandonen su tratamiento y puedan costear gastos de pasaje, hospedaje y alimentación. Inscripciones vía WhatsApp 4431 85 79 89 en la Secretaría del Bienestar de Michoacán y ayuntamientos. En Michoacán, las mujeres no están solas. Michoacán. Honestidad y trabajo. Información regional y estatal. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, acá en el oriente del estado de Michoacán, uno de los sitios más emblemáticos de Michoacán por su importancia ambiental, hídrica y por ser el hogar de cientos de espacios y especímenes, dice aquí, de flora y fauna, cumple este viernes 23 años de haber sido declarada como un bien de patrimonio natural por la UNESCO. El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, destacó que esta zona, ubicada en el oriente de Michoacán, es el hábitat de migración, hibernación y reproducción de la mariposa monarca, fenómeno natural observable de noviembre a marzo, además de ser el hogar de 184 especies de animales. Manifestó que desde el gobierno de Michoacán se han fortalecido las acciones de vigilancia para mantener la integridad de las zonas naturales protegidas del estado, como es el caso de este sitio de gran importancia para nuestra entidad y para el Estado de México, que comprende 56.259 hectáreas de bosques de oyamel, pino, encino, encino, cedro y mesófilo de montaña. De igual forma, Méndez López señaló que en los próximos días serán abiertos los santuarios del Rosario, Sierra Chincua y Cengio, que permitirán a miles de turistas observar a este lepidóptero y crear una conciencia sobre el cuidado y preservación de los recursos naturales ante el evidente cambio climático. Recalcó que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya se encuentra comprometido en cuidar y mitigar los efectos de toda actividad que repercuta en el medio ambiente a través de las gestiones y acuerdos necesarios, como es la reciente firma del Convenio para la Certificación de Agave responsable con el medio ambiente. En más información, ¿cuándo es? ¿Para mañana? Bueno, el día de mañana, prepárate para una noche de música emocionante, este 11 de noviembre. Te invitamos al concierto único con la banda Elefante, como acto principal, acompañados de un apasionante tributo a Mago de Oz para abrir la velada, mañana a las 7 de la noche, en el foro de espectáculos de la Feria de Todos los Santos, 11 de noviembre, tributo Mago de Oz y Elefante. La entrada a todos los conciertos es gratis, solo se cobrará la zona VIP en el horario estelar. sigue la fiesta el día de mañana, el próximo domingo es la parte final de esta fiesta tradicional de Todos los Santos, en la antigua Tajimaroa. Bueno, el gobernador anda en Baja California, la segunda entidad con menos pobreza en el país, en lo que va del sexenio, la cuarta transformación, procura la felicidad del pueblo. Hoy tenemos en nuestra página esta gira del presidente López Obrador. Hoy están los Acosta, ya en estos momentos están por iniciar su evento, los Acosta, en la Feria de Todos los Santos. Hoy estuvo presente UNICLA, Escuela Universidad de aquí del municipio, y Supremos Musical. Bueno, Michoacán y Guerrero realizan otro puente aéreo para el traslado de dos pacientes a Morelia, dentro de las labores permanentes instruidas por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, para la ayuda a nuestros hermanos guerrerenses afectados por OTIS. Dentro de las labores de ayuda, vamos a ver, aquí tenemos imágenes, del gobierno a nuestros hermanos guerrerenses afectados por el huracán OTIS. Esta tarde se hizo otro puente aéreo para el traslado de dos pacientes oncológicos de Acapulco a la ciudad de Morelia. Las labores fueron hechas por el personal de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud de Michoacán, en coordinación con los gobiernos de Guerrero y el gobierno federal. Los pacientes son Petra, de 72 años de edad, y Ulises, de 40 años de edad. Ambos estaban internados en el Hospital Militar de Acapulco, a donde llegó la aeronave de Servicios Aéreos de Michoacán para canalizarlos a la capital michoacana. Al llegar a Michoacán, los dos ciudadanos fueron llevados por ambulancia del CRUM al Centro Estatal de Atención Oncológica, situado en el primer cuadro de la ciudad, donde fueron recibidos por los médicos especialistas. Estas labores seguirán vigentes por instrucciones del Gobernador del Estado, Ramírez Bedoya, y del Secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, para auxiliar a la población guerrerense, tal como lo anunció esta mañana el mandatario estatal en rueda de prensa. Bueno, con más información también del Estado y regional. Bueno, vamos a ver qué tenemos en Casa Michoacán. ¿De qué se trata? De Aurora Public Art, la Comisión de Arte Público, la Galería La Aurora, en colaboración con la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, Casa Michoacán, le invitan a la clausura de la exposición Cultura Pats, Michoacán Arts, clausura, noviembre 18, 2023, allí en Donner Plaza, Plaza Donner, en Aurora, Illinois, noviembre 18, esta exposición de arte michoacano, están todos invitados, hay un taller de grabado familiar de 10 a 12 horas, conservatorio con un plan de artistas y líderes de la comunidad sobre el arte mexicano en la comunidad a la una de la tarde. ¿Este qué día es? Bueno, ya desde ahora, pero la clausura será el día 18 de noviembre. Para mayores informes, acerquen el teléfono, por favor, para nuestros paisanos, en Chicago. Allí están los teléfonos para que usted asista. A ver, vamos a ver qué más tenemos para ustedes. Todo lo que haya de información, con mucho gusto, comuníquese con nosotros. Nosotros vamos a poner el WhatsApp para eventos, si son de algunos clubes, en Chicago, en Los Ángeles, en Atlanta, no dude en llamarnos o enviarnos un WhatsApp. Allí está el WhatsApp de TV Monarca, o llamarnos por teléfono. Con gusto publicitamos todas las actividades que hagan nuestros paisanos en la Unión Americana, estén donde estén. Por supuesto que sí los apoyamos. En más información continuamos. Tenemos un breve mensaje del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, donde estuvo hoy en San Miguel de Allende, como siempre, promoviendo la inversión extranjera en nuestro Estado. Solo de esa manera podemos generar empleos estables y evitar que más michoacanos salgan del Estado y del país. Vamos a escuchar al gobernador. Estamos en la reunión, en el foro del Gran Bajío, del cual Michoacán forma parte aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Estuvo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, Mauricio Vila, gobernador también de Yucatán. Este es un gran esfuerzo de la iniciativa privada de gobiernos para seguir posicionando al Bajío. Michoacán forma parte del Bajío, La Piedad, Puruandiro, Marabatío, bueno, Morelia también es parte del Bajío y estamos haciendo sinergia en materia logística, en materia de energía, de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, en materia comercial, todo dentro del T-MEC y de la relocalización de empresas, el Nearshoring. Nuestra región, la región de Norteamérica, lo ha dicho al presidente López Obrador, es la que tenemos que fortalecer económicamente y por eso estoy aquí, hoy voy a dar una plática precisamente de las nuevas inversiones que se están dando más de 400 millones de dólares en las terminales portuarias de contenedores del puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto más grande de México. Bueno, pues saludos, mucho ánimo y Michoacán está listo para el Nearshoring y atraer inversión al Estado porque hemos recuperado la confianza de los empresarios y los inversionistas. Saludos, mucho éxito y ánimo. Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, pues regresando aquí al estudio, vamos a bajar el volumen aquí en nuestro estudio. En otra información, con la entrega de 116 patrullas y un camión de transporte de personal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en el Estado al invertir 154 millones de pesos en este equipamiento que permitirá un mejor desempeño de los agentes policiales. En otra información, en esta de la capital del Estado, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcazar, realizó un recorrido de supervisión por la calle Antonio del Castillo de la colonia Lomas del Pedregal, la cual fue pavimentada y representará una mejora para las y los morelianos que transitan a diario por esta calle. Ahí mismo, el presidente municipal, Martínez Alcazar, asistió al Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores, donde los invitó a continuar preparándose para perseguir sus sueños. En más información, en Irimbo, el director de Seguridad Pública, licenciado Joaquín Guadarrama Reséndiz, asistió a la ceremonia de Policía Preventivo Municipal, donde tres oficiales del municipio de Irimbo recibieron su certificación. Todo esto se dio lugar en la capital del Estado. Tres nuevos oficiales que cubrieron sus cursos de preparación. Pues Angangueo nos invita a la apertura del Santuario Sierra de Chincua el viernes 17 de noviembre del 2023. Por ahí estaremos en Sierra Chincua en Angangueo. Nos sumamos a la mega campaña de limpieza de carreteras Angangueo Más Limpio. Es un trabajo social que realiza el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Gerardo Sánchez Sánchez quien realizó la campaña de limpieza dirigida por ejidatarios encargados del Parador Turístico y el Santuario Sierra Chincua con la participación de personal operativo y administrativo del Ayuntamiento como parte de las acciones emprendidas en esta administración. Pues se prepara con todo Angangueo y Cengio para recibir a los turistas extranjeros y nacionales. En Áporo el Ayuntamiento que encabeza Agustín Torres a través de la Dirección de Desarrollo Social sigue comprometido con el bienestar de la población. Seguimos entregando paquetes a precios subsidiados para satisfacer las necesidades de la población ya sea que necesiten tinacos cemento calentadores láminas baños y más acude al área de desarrollo social y solicita tus paquetes a precios subsidiados esto en Áporo Michoacán. En Jungapeo sigamos construyendo una sociedad de oportunidades y trabajo conjunto a la educación y el deporte. Hoy más que nunca brindar oportunidades de desarrollo a la juventud del municipio es indispensable para así garantizar un entorno adecuado de convivencia y crecimiento para los jóvenes jungapenses así se expresó la edil de Jungapeo. Bueno, allí estuvo visitando el Centro de Estudios de Educación Superior Telebachillerato número 90 en la comunidad de Aguasalada. Bueno, con la presencia de la presidenta se llevó a cabo también un intercambio de necesidades con la presidenta a lo cual pues dio respuesta positiva para apoyar a esta institución. En Zitácuaro seguimiento de acuerdo con la empresa Arauco en materia de proveedores de bienes y servicios. Reunión informativa el próximo lunes 13 de noviembre a las 12.30 en el Teatro Juárez invita al Ayuntamiento de la heroica Zitácuaro a través de la Secretaría de Negocios Inversión y Turismo hace una cordial invitación para conocer esta información a todos los Zitacuarenses que tengan algún producto que puedan venderle a esta empresa acudan. por su parte el presidente municipal de Ciudad Hidalgo es de Hidalgo el municipio se llama Hidalgo y la cabecera es Ciudad Hidalgo porque siempre por ahí nos confundimos y me reclaman que por qué digo municipio de Hidalgo cuando me expreso como municipio me estoy expresando de todas las tenencias de las rancherías de las comunidades y cuando digo Ciudad Hidalgo es nada más de la cabecera bueno el presidente municipal es presidente del municipio de Hidalgo incluyendo Ciudad de Hidalgo espero me haya explicado bueno pues llevó a cabo el arranque de los trabajos de la brigada contra incendios la cual estará conformada por personal de CONAFOR y de la dirección de desarrollo rural y forestal municipal estas acciones abarcarán labores preventivas y de limpieza entre los bosques incluyendo la creación de brechas cortafuego con el objetivo de prevenir incendios y pérdidas de nuestra zona boscosa además se implementarán medidas preventivas de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para contrarrestar y minimizar los riesgos de algún incendio en las temporadas de sequía que bueno que se haga con anticipación bueno sigue la invitación al público en general para la actualización y programa municipal de desarrollo urbano consulta pública del proceso de modificación total actualización del programa municipal de desarrollo urbano en hidalgo michoacán esta será del 7 de roviembre al 16 de enero en la oficina de urbanismo dentro del palacio municipal planta alta de lunes a martes de 9 a 11 aporte usted sus ideas que está viendo mal en el desarrollo urbano del municipio de hidalgo ya sea de tenencias ya sea de encargaturas del orden de sus colonias hay invasión de calles no hay alineación no respetan todo eso llévelo y comuníquelo a este allí a la es dirección de desarrollo urbano que se ha llevado a nivel federal esto bueno el día de hoy en el rincón de dolores que ya es una colonia de la capital de la capital de la cabecera municipal se llevó a cabo la elevación a santuario diosesano la iglesia de el rincón de dolores la parroquia del rincón de dolores con la presencia de el arzobispo carlos garfias merlos acompañado también de otro obispo el abad de la basílica de guadalupe esto lo transmitimos el día de hoy para todos ustedes esta tarde en este vamos a ver si tenemos la imagen de estos momentos allí esta hermosa iglesia que fue renovada hace algunos años de la virgen de los dolores así es que es un santuario más en michoacán y es en el rincón de dolores un santuario con advocación a la virgen de los dolores la virgen de dolores así le se denomina en este ciudad hidalgo una misa solemne y habrá indulgencias para la grey católica vamos a seguir con nuestra información después de este breve corte ven y vive el festival de música de morelia del 10 al 19 de noviembre michoacán honestidad y trabajo michoacán construye en morelia el gobierno de michoacán destina más de 2 mil millones de pesos para obra pública en la capital michoacana obras que atienden las necesidades de las y los michoacanos como la rehabilitación de la carretera coincio la huerta el mantenimiento de ramal camelinas y el libramiento el inicio de la construcción del segundo periférico el puente vehicular de villas del pedregal obras en 49 escuelas la construcción de la casa de asistencia social y el acceso al cree del sistema DIP michoacán michoacán honestidad y trabajo gran premio nacional de arte popular 2023 artesanas y artesanos de todo el país reunidos en michoacán sus manos y corazón son capaces de crear magia de colores y formas únicas admira y adquiere las mejores piezas de méxico del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2023 sedes centro cultural clavijero y casa de las artesanías de michoacán michoacán honestidad y trabajo con 32 años de experiencia educativa la universidad vasco de quiroga en ciudad hidalgo te ofrece maestrías en calidad de la educación gestión empresarial ciencias de la cultura física vivir la experiencia uvac es vivir la verdadera vida universitaria en michoacán las mujeres con cáncer reciben un apoyo mensual de 4 mil pesos para que no abandonen su tratamiento y puedan costear gastos de pasaje, hospedaje y alimentación inscripciones vía whatsapp 4431 85 79 89 en la secretaría del bienestar de michoacán y ayuntamientos en michoacán las mujeres no están solas michoacán honestidad y trabajo de las artesanías de las artesanías de las artesanías Con 32 años de experiencia educativa, la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece una amplia plataforma de oportunidades para tu formación académica con valores humanos, preparatoria propedéutica, licenciatura en derecho, licenciatura en administración, licenciatura en gastronomía, licenciatura en cultura física y deporte, ingeniería en innovación y tecnología agrícola. Universidad Vasco de Quiroga, Ciudad Hidalgo cuenta con un claustro de profesores altamente calificados e instalaciones universitarias de modelo híbrido, acorde a los nuevos tiempos. Pide informes al WhatsApp 786-125-27 o búscanos en Internet en www.ubac.edu.mx Y en Facebook, Ubac Ciudad Hidalgo. Vivir la experiencia Ubac es vivir la verdadera vida universitaria. Ven y vive el Festival de Música de Morelia del 10 al 19 de noviembre. Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán construye en Morelia. El gobierno de Michoacán destina más de 2 mil millones de pesos para obra pública en la capital michoacana. Obras que atienden las necesidades de las y los michoacanos, como la rehabilitación de la carretera Coincio-La Huerta. El mantenimiento de ramal camelinas y el libramiento. El inicio de la construcción del segundo periférico. El puente vehicular de Villas del Pedregal. Obras en 49 escuelas. La construcción de la casa de asistencia social y el acceso al CRE del sistema DIC Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023. Artesanas y artesanos de todo el país reunidos en Michoacán. Sus manos y corazón son capaces de crear magia de colores y formas únicas. Admira y adquiere las mejores piezas de México. Del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2023. Sedes, Centro Cultural Clavijero y Casa de las Artesanías de Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Con 32 años de experiencia educativa, la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece maestrías en calidad de la educación, gestión empresarial, ciencias de la cultura física. Vivir la experiencia UBAC es vivir la verdadera vida universitaria. En Michoacán, las mujeres con cáncer reciben un apoyo mensual de 4 mil pesos para que no abandonen su tratamiento y puedan costear gastos de pasaje, hospedaje y alimentación. Inscripciones vía WhatsApp 4431 85 79 89 en la Secretaría del Bienestar de Michoacán y Ayuntamientos. En Michoacán, las mujeres no están solas. Michoacán. Honestidad y trabajo. Bien, pues el día de hoy aquí en el Rincón de Dolores, una colonia ya que ha sido prácticamente absorbida por la mancha urbana de la ciudad, el Rincón de Dolores. Entonces, hoy su iglesia, su parroquia y la iglesia ha sido elevada a santuario de la Virgen de Dolores. Esta distinción que pocas iglesias tienen, que tienen la vocación de alguna virgen. Vamos a escuchar parte de este mensaje. Amén. Gracias por agradecerse a nosotros por acompañarnos en esta actividad de la polemia dentro de la declaración de este tema de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, por los santuarios de San Luis. Todos, queridos hermanos, que han venido de las diferentes parroquias y temporanías de la Arquidiócesis para acompañar este momento importante dentro de nuestra Arquidiócesis. Gracias por su presencia, por su testimonio y esfuerzo de bien la amistad y la fraternidad de nuestro Padre. Hoy crece el número de los santuarios de nuestras Bibliócesis. Y será muy valioso que ustedes, como los sacerdotes, puedan impulsar el fervor, la devoción a Cristo en las diferentes imágenes que tenemos dentro de nuestra Arquidiócesis y a las distintas virgenes de sus propiedades de esta abogación. Es importante que fomentemos el amor a Cristo y a la Santísima Virgen María desde esta expresión de la devoción comunal y desde esta manifestación del fervor de nuestros pueblos a través del tribunal y a través de la oración y del encuentro con Cristo a través de la Santísima Virgen María en las celebraciones institucionales, en los diferentes modos de piedad popular y en la profundización a través de la palabra profética y en el servicio a los hermanos a través de la palabra social con ese compromiso que surge de una forma muy viva e intensa en circunstancias tan concretas como la que se vive en la Virgen de Carrujo y en el estado de Guerrero, por los daños de la Virgen de Carrujo pero que es parte de la vida cotidiana ojalá que vayamos siempre uniendo esta expresión el anuncio de la palabra del Señor la celebración litúrgica y de piedad popular y el servicio sobre todo en estos momentos críticos de emergencia y de daño directo el servicio social, la caridad el amor a los hermanos todos queridos hermanos gracias por su presencia todos los que forman parte de esta comunidad parrujiana de nuestra Señora de los Honores que se engañan de Dios para que el Señor de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos el amor de Dios, luz de luz el Señor de la tierra, el Señor de la tierra y el generado, no creado en las mismas empresas del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros lo somos y por nuestra salvación amor del cielo y por el Espíritu Santo así es como se llevó esta misa solemne en lo que hoy es el Santuario de la Virgen de Dolores en el Rincón con mucho gusto llevamos estas transmisiones para todos nuestros paisanos en Estados Unidos este mediodía acá en Ciudad de Hidalgo por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos Cristina está Cristian López que pasen un feliz fin de semana nos vemos el próximo sábado y domingo a las 3 de la tarde tenemos nuestro noticiario no tenemos noticiarios los sábados y domingos de la mañana y la noche únicamente el del mediodía sábado y domingo 3 de la tarde que la pasen bien ¡Gracias! ¡Gracias!